Buenos días. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este encuentro de Ciencias Naturales. Hoy estamos con el grupo sexto uno, con quienes hemos ya avanzado no solo en la unidad didáctica número seis, sino también en el desarrollo de algunos de sus puntos, sobre todo despejando dudas respecto al punto número tres. En el punto número uno les recuerdo que deben hacer dibujos. No es pegar imágenes, deben hacer los dibujos. Además, deben explicar la función de cada uno de los sistemas, función en general. En el segundo punto deben indicar diez hábitos saludables y diez hábitos no saludables. Deben ser diez y diez, o sea, veinte en total. Diez que se sugiere que se tengan en cuenta para la vida cotidiana y otros diez que lo que se sugiere es eliminar de nuestra vida para mejorar la salud y nuestra calidad. De la misma manera, el tercer punto les está dando tres opciones, y es que usted puede hacer un audio, un video o una cartelera. En cualquiera de los casos debe estar marcada, deben indicar de quién es, y si van a hacer audio o video y se les dificulta enviarlo por correo electrónico, lo pueden enviar a mi WhatsApp al grupo de 6-1. Ya les envié mi número, les envié las indicaciones, ahí está como muy clarito, para que por favor lo tengan en cuenta en el momento de enviar. También quiero felicitar a los que ya han enviado a la unidad didáctica con sus actividades, han sido actividades completas, bien realizadas, entonces aprovecho el espacio para felicitarlos. Voy a señalar entonces quienes se encuentran asistiendo y quienes han ingresado en el último momento. Entonces, se encuentran asistiendo en estos momentos Jainer Arango, Salomé Arango, María Clara Botero, María Alejandra Chalarcá, Juan Sebastián Cortés, Daniel Durán, acabó de conectarse Camilo García, Yang García, también se encuentra Luis Ángel Giraldo, Matías González, Emanuel Jaramillo, Daniel López, Madeleine Medina, Miller Moreno, Salomé Múnera, Juan Esteban Osorio, que se conectó ahorita hace un momento, también está Luis Ángel Rodríguez, Luis Andrés, perdón, Rodríguez, Ana Sofía Roldán, Ángel Iván Egas, Samuel Velázquez, Emanuel Zapata. Si alguno de ustedes está presente, y no lo nombré, por favor, ah, bueno, Tatiana, que se conectan al final. Recuerden, muchachos, que lo ideal es que se conecten unos minutos antes, para que de esa manera yo pueda tomar la asistencia, y no falte ninguno. Creo que ya ahora sí están todos, si alguno hace falta, por favor, escribe en el chat su nombre. Camilo, yo ya lo nombré. Matías también, creo que lo nombré ya, Matías. Ok. Recuerden que vamos a tomar asistencia al principio y al finalizar la clase. ¿Quién recuerda, por favor, que estuvimos trabajando el día de ayer? Eh, perdón, el día lunes, martes, el día martes. Lo del alcohol. Lo del alcohol. ¿Qué parte del alcohol, Yang? Es que si es una droga legal. Muy bien. De hecho, es una droga legal. ¿Y qué hablábamos al respecto? Que por ser de pronto una droga legal, tendría menos efectos. Y es legal que igualmente es peligrosa si se consume. Ajá, muy bien. Igual nos puede generar daños. ¿Quién más quiere adicionar algo a lo que ha dicho Yang sobre lo que vimos en la clase? Muy muy bien. Mi nombre es... Se me activó el video. Ya. ¿Quién lo recuerda entonces? ¿Qué más decíamos? Profesor, los malos hábitos. Muy bien. También hablamos de los malos hábitos. Y específicamente hablábamos de algunos asociados a la falta de higiene, que es bien importante tener en cuenta, sobre todo en esta época de pandemia. Pero en general, siempre debemos tener en cuenta el lavado de manos, el lavado de dientes, la limpieza en nuestra casa, que también es muy importante. Sí, Jane, ahorita me puede decir. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan? Bueno, entonces vamos a seguir. Si no recuerdan, vamos a seguir. En esta parte, lo que estamos haciendo es generando o buscando argumentos científicos que nos ayuden a decirle no a las drogas. A veces las personas tienen muchos mitos asociados al consumo de estas sustancias. Como por ejemplo, que tomar o beber, pues, emborracharse, eso es de adultos, entonces es de grandes, es de valientes, que un traguito a usted lo hace más valiente y es capaz de hacer cosas, que es necesario en toda fiesta un trago. Entonces, es intentar combatir un poco esas creencias y mitos que nos llevan a generar daños en nuestro cuerpo por el consumo de estas sustancias. Hoy vamos a continuar hablando de otra de las drogas más consumidas, que sería el cannabis, conocido también como marihuana. Entonces, hoy vamos a escuchar algunos de los argumentos que la profesora Alexandra nos plantea respecto al no consumo de estas sustancias. Van a estar muy atentos, vamos a escuchar un pedacito y yo les voy a preguntar. Vamos a retomar desde aquí, donde ella nos presenta esta imagen, que nos da a conocer todos los efectos que puede causar el alcohol en nuestro cuerpo y los daños, no solo es a nivel de hígado y estómago, también afecta el corazón, hasta los órganos sexuales, nos puede dañar el cerebro. Bueno, vamos a seguir desde ahí. ...cardiovasculares, digestivas o sexuales. Ahora, vamos a hablar un poquito del cannabis. El cannabis o marihuana, según la ONU, es la sustancia psicoactiva y legal más consumida en el mundo. Trae consigo consecuencias, muchas consecuencias negativas, tanto para la salud física como mental. Es una droga depresora del sistema nervioso central. Ahora, ¿qué produce el cannabis en nuestro cuerpo? ¿Cómo actúa y qué consecuencias tiene? Esta planta tiene unas sustancias llamadas cannabinoides, entre ellas destacan dos. El primero es el delta-tetra-hidrocannabinol, el THC, que es conocido por sus efectos psicoactivos, y lo que hace es alterar el funcionamiento de nuestra neurona. La otra sustancia es el cannabidiol, el CBD, que no tiene efectos psicoactivos, pero tiene propiedades ansiolíticas sucedantes. Esta sustancia puede ser consumida de forma oral o por inhalación, y puede causar efectos como euforia, sensación de bienestar, relajación, aumento de la sociabilidad. También puede ir acompañada de transacciones de percepciones sensoriales, como la percepción del tiempo, la pérdida de la memoria, reacciones más lentes, pérdida de la coordinación motriz, y aumento del apetito. Al consumir el componente psicoactivo, es decir, el THC, este se absorbe y llega rápidamente a nuestro cerebro. Y allí activan los receptores que se encuentran en nuestras neuronas, llamadas cannabinoides. Una vez se unen allí, producen todos estos efectos que mencioné anteriormente. Ahora se preguntarán, ¿por qué hay receptores cannabinoides en nuestro cerebro? ¿Será que están hechos para esta sustancia? Pues no, hay que tener cuidado con eso. Tenemos receptores cannabinoides, debido a que nuestro cuerpo produce de forma natural sustancias cannabinoides, llamadas endocannabinoides, que están involucradas en procesos como el apetito, el humor y el dolor. Entonces, el THC, al ser tan parecido, su estructura, al ser tan parecida a estas sustancias que produce nuestro cuerpo de forma natural, puede activar estos receptores. Esta sustancia, al ser una droga, tiene diversas consecuencias en nuestro cuerpo. Una de ellas es la liberación de dopamina, un neurotransmisor implicado en la adicción. Entonces, el consumo regular de esta provocación de la adicción, y después, su ausencia provocacional la conocida abstinente. Se puede generar síntomas como irritabilidad, intranquilidad, espasmos, fiebre, cefalia, sudoración, entre otros síntomas. El consumo de estas sustancias también está asociado a problemáticas en el sistema respiratorio, cardiovascular y alteraciones cognitivas, como la paranoia, la ansiedad, los ataques de pánico y las alucinaciones. Afecta también la memoria, el procesamiento de la información y la atención. También puede ocasionar trastornos del humor o trastornos psicóticos, como la esquizofrenia o la depresión. Su consumo también afecta el correcto desarrollo del cerebro. ¿Por qué? Ya que los endocannabinoides que produce nuestro cuerpo de forma natural están implicados en la maduración y desarrollo de nuestro cerebro. Por ello, cuando se consumen cannabinoides externos, ajenos a nuestro cuerpo, se da una alteración en este correcto desarrollo. Y así, los más susceptibles son los bebés, los niños y los adolescentes, alterando la memoria, el aprendizaje y la atención. El humo de esta sustancia al ser inhalada, al igual que la del tabaco, tiene sustancias tóxicas, irritantes y carcinógenas, que pueden causar bronquitis, tos o flema. En cuanto al sistema cardiovascular, el consumo de esta sustancia puede provocar infartos, muerte súbita cardíaca, accidentes cerebrovasculares, entre otros. Por ello, las personas que consumen regularmente esta sustancia, pueden ser propensos a todas estas enfermedades, incluso puede llegar a ser letal. Bueno, ahora ya sabemos qué es la salud, cuáles son los avistos saludables más importantes, y todo lo que ocasionan las sustancias nocivas para nuestro cuerpo, todas estas consecuencias. Ahora, ¿qué podemos decir como conclusión? Debemos adoptar estos avistos saludables, y es muy fácil alimentarnos bien, hacer ejercicio, cómo salir a caminar, es algo muy sencillo. En la actividad social, en la higiene, podemos prevenir retos, sufrir estas enfermedades, padecer estos síntomas, entonces es muy importante en primer lugar, tener conocimiento sobre esto, aprender cómo actúa en nuestro cuerpo, para así querernos mucho más, y evitar todas estas consecuencias. Bueno, espero que les haya gustado mucho la información, les sea bastante útil, y lo hagamos muy consciente. Entonces, nos vemos una próxima vez, un abrazo. listo muchachos. Sí, se está escuchando un poquito entrecortado. Cuéntame. Se está escuchando entrecortado lo último. Ay, qué pesar. Pero bueno, la primera parte se alcanzó a escuchar bien. Sí, era lo último que se escuchó así. Ok, gracias. Bueno, voy a hacer algunas preguntas, y ustedes, de manera muy organizada, por el chat, pueden ir pidiendo la palabra, para ir resolviendo esas dudas. Esas dudas. Empecemos por recordar. ¿Me cuentan? Hola, ¿se está escuchando bien? Por favor, ¿me confirman? Sí, profe, pero ahorita, el profe, se lo escucha entrecortado. Entonces, voy a quitar el video, muchachos, porque a veces, es eso lo que lo pone más lento. Qué pena, pero pues, a mí me gusta que, que haya un poquito de interacción, al menos que ustedes vean la imagen del profe, pero, ni más. Ok, ok, Cariana, eh, se perdió del video, pero igual, pues, va a estar atenta a los comentarios, que hacen los compañeros. Bueno, cuando la profesora nos hablaba de la marihuana, y nos daba a conocer todos esos efectos que pueden generar, ¿quién recuerda algunos de los efectos que puede generar esa droga en nuestro cuerpo? Sí, Jane, nos díganos, pues, por el chat, o, si puede activar el micrófono. No, pues, algunos, los que usted recuerda. Bueno, ¿quién que tenga el micrófono disponible? ¿Quiere mencionar algunos? Profe, me repite la pregunta, porque es que se me escuchó entrecortado. Ok, ¿cuáles son los efectos que puede llegar a causar la marihuana en nuestro cuerpo? ¿qué es el micrófono? ¿cuáles son los efectos que puede llegar a causar la marihuana en nuestro cuerpo? ¿cuáles son los efectos que puede llegar a causar la marihuana en nuestro cuerpo? Sí, La adicción, por supuesto. Sí. Profe, daños en los pulmones. Daños en los pulmones, yo no había olvidado, pero sí, en muchos casos así puede ser daño en los pulmones, dificultar para respirar. Muy bien. Así es. También la desorientación. Uy, sí, eso es importante, generar desorientación. La falta de córdia. También es importante. O sea que la persona va perdiendo coordinación a nivel muscular. Muy bien. Bueno, voy a preguntarle a algunas personas así de manera directa para que vayan respondiendo. Miller, ¿qué daños, además de los mencionados, puede causar la marihuana, por ejemplo, en nuestro cerebro? Profe, nos podría dar un derrame. Sí, nos puede dar un derrame. También puede afectar, como decían ahora, algunas habilidades cognitivas como la memoria, concentración. Muy bien, Miller. Vamos con Camilo. Camilo, a nivel del humor, ¿cómo puede afectar la marihuana? ¿Qué nos decía? Profe, pues, no sé, ahí sí, no sé cómo decirle, profe. Bueno, pues, en el video la profe nos contaba que puede generar cambios drásticos del humor, de tal manera que una persona... No, no se escuchaba bien, se escuchaba entrecortado. Ah, ok. De tal manera que una persona pueda cambiar su estado a tal punto de que de repente está muy feliz, riéndose por los efectos del consumo, y al momento pase a un estado depresivo. Entonces, eso también puede generarnos, pues, serias complicaciones en las relaciones con los demás. ¿Quién recuerda qué es el síndrome de abstinencia? ¿Qué será eso? Síndrome de abstinencia. Salomé, ¿usted qué recuerda de eso que se mencionaba en el video? Ay, profe, yo no sé. Están muy atentos con lo de los videos, muchachos, porque no es ponerlo por ponerlo, sino para que lo escuchemos. Bueno, sí, Daniel, dígame usted. ¿Daniel? Ah, ok, Daniel, está bien. Bueno, les cuento entonces que el síndrome de abstinencia se refiere a una condición que adquieren las personas consumidoras de drogas, no solo de marihuana, sino de diferentes drogas, y es una sensación por querer consumir más de esa droga, y no solo más, sino en una mayor cantidad. Camila Mejía, ¿qué quería agregar? Ah, profe, eso iba a decir, y también iba a decir que a veces las personas de eso se vuelven drogadictas, de ese síndrome, por eso se vuelven drogadictos. Ajá, así es, Camila. Al probarlo les gusta y pasan a ese síndrome. Ajá, así es. Resulta que, bueno, hay que diferenciar dos conceptos, adicción y síndrome de abstinencia. La adicción es causada por estas drogas que son psicoactivas, ya que generan o producen en nuestro cerebro una mayor cantidad de dopamina. La dopamina es un neurotransmisor, es una sustancia que se produce en el cerebro, normalmente se produce cuando comemos algo rico, o cuando ganamos un partido, cuando estamos jugando y somos los ganadores. Esa sensación de, eh, gané, y esa sensación de estar muy bien, eso lo produce la dopamina, o sea que normalmente nosotros estamos produciéndola. Resulta que estas drogas también la producen, pero de una manera aumentada. Entonces es como si el cerebro recibiera una gran cantidad de dopamina y esa gran cantidad generara, lógicamente, un gran placer, pero es un placer muy pasajero. A los, a las pocas horas de pasar los efectos de las drogas, eh, el cerebro ya no tiene esa cantidad de dopamina, entonces empieza a sentirse tan mal que requiere de esa misma cantidad. Y qué tiene que hacer para volver a sentir esas mismas sensaciones, volver a consumir de ese tipo de droga y cada vez en una mayor cantidad. Eso es lo que genera la adicción. El síndrome de abstinencia ocurre cuando ya después de mucho tiempo de estar consumiendo esa droga, la persona quiere dejarla, dice, no, esto me está haciendo daño, no, yo de verdad considero que tengo que dejarla, estoy haciéndole daño a mi familia. Intenta dejarla por sí sola y resulta que no es capaz, porque empieza a sentir ansiedad, empieza a darle ataques de pánico, precisamente como consecuencia de no darle al cuerpo lo que habitualmente venía dándole, que era esa droga. Entonces, el síndrome de abstinencia puede generar fiebres, escalofríos, las personas se tiran al piso, es impresionante, muchachos. Entonces, prácticamente nuestro cerebro es secuestrado por esas drogas, llamémoslo así de manera metafórica. Entonces, nuestro cerebro requiere esa cantidad de drogas, ya nosotros no podemos dominarlo, es la droga la que domina el cerebro. Sí, Camila, bien puede. Profe, lo que pasa es que mi hermano está en la pola, en la correccional de menores, él está ahí, y él me ha contado muchas veces, porque yo desde que cumplí 11 años, creo, lo pude ir a visitar, entonces él me cuenta que un día cortaron los cables de la luz, y que lo trataron de prender eso, pues las drogas, un pareto, cosas así, lo trataron de prender con ese cable de luz. Y gracias a Dios, no hubo un incendio, pero hubo un corto de luz, y ya los tienen muy restringidos, y ya ellos, pues ellos se acuestan por ahí a las 7 de la noche, le ponen candado en las celdas, pues eso ya lo tienen muy controlado por eso. Resulta, muchachos, que las personas cuando empiezan a sufrir de esos ataques y esa gran ansiedad, son capaces de hacer muchas cosas terribles. Por eso es que uno escucha en las noticias cosas tan terribles, como que por ir a consumir drogas, un niño o un joven es capaz hasta de robar, de matar, de atracar, cosas que normalmente no se harían, pero como el cerebro está tan dominado por la droga, la persona no es capaz de ponerle un razonamiento y decir, esto está mal hecho, pierde el juicio. O sea que si con el alcohol se pierde el juicio, la borrachera, con este tipo de drogas como la marihuana, la cocaína, la heroína, que cada vez son más duras, cuando hablamos de drogas duras, es que sus efectos son peores. Y a medida que se va incrementando en ese tipo de drogas duras, pues prácticamente nuestro cerebro y el cuerpo está a merced de lo que la droga quiere hacernos. Es así de terrible. Sí, María Clara, pregúntale. Bueno, es que yo vi unas fotos de que era lo que pasa después de que uno consumía unas drogas, es cual no me acuerdo el nombre, pero era de que cuando usted las tomaba, es como, es que como le digo, le iba quitando partes de la piel, la gente quedaba así abierta y todo eso, viva, y pues, ¿y eso por qué se da? Bueno, Yang nos hablaba un poco, creo que hace unas dos o tres clases, sobre un tipo de droga que se llama cocodrilo. Resulta que es una droga muy usada, sobre todo en Estados Unidos, de tipo sintética, y es una especie de ácido que se aplica en la piel y resulta que ya va degradando la piel, es supremamente fuerte. La usan personas que ya han pasado por diferentes niveles de drogas y esa genera unos efectos súper fuertes. Entonces, como esta necesidad cada vez de querer más droga y querer una más potente, lleva a las personas a usar esas sustancias, que son, pues, no solo dañinas, sino que visiblemente la persona puede darse cuenta que está destruyendo su piel. Pero imagínense, muchachos, cómo son las drogas que hasta, así la persona esté viendo que se está destruyendo, como que no, no lo nota, no cae en cuenta. Bueno. Porque, por ejemplo, vi una foto y era una, una persona así en el pie, pues, se le veían los huesos y todo. Sí. Va destruyendo la piel, el músculo, no, es terrible. Y cuando uno lo analiza desde afuera, uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien se haga daño de esa forma? Pero la verdad es que ellos no están con esos niveles de conciencia con los que estamos ahorita nosotros analizando esta situación, comprendiéndola precisamente para evitar caer en esos, en esas situaciones, en esas condiciones tan, tan terribles. Bueno, voy a preguntarle por acá otra cosita, vamos a ver. Bueno, por acá a quién le preguntamos que no haya hablado. Ana Sofía hoy está muy callada. Ana Sofía, cuéntanos usted, de acuerdo a lo que se ha venido diciendo, ¿cuáles serían para usted las razones? Y vayan pensando también los demás, para que los vayamos complementando entre todos. Las razones, Ana Sofía, por las cuales usted diría, uy, no, con esa droga yo no me meto. Ay, en específico de con esa, con esa, esa, no, en sí con todas. Muy bien. La razón sería por la adicción, profe, porque yo no quiero crearme una dependencia por algo que luego me va a hacer daño. Esa es una razón súper poderosa, muchachos. Muy bien, Ana Sofía, vamos por aquí con Luis Ángel Giraldo. ¿Cuáles serían sus razones, Luis Ángel? Bueno, parece que no responde. Camilo, Camilo García, ¿cuáles serían sus razones? Tampoco. Si tienen el micrófono dañado, al menos pueden escribir por el chat, muchachos. Recuerden que no es solo conectarse, sino también participar activamente. Vamos por aquí, por favor, con Samuel Velásquez. Ok, Camilo, puede dar su respuesta por el chat. Samuel Velásquez. ¿Qué nos quisiera usted decir? Como dice Ana Sofía, no necesariamente decirle no solamente a esta droga, sino en general a las drogas. Jane, por ejemplo, dice, porque me quiero cuidar, quiero cuidar a mis hermanas y más que todo a la menor. Sí, eso también lo mencionaba. No recuerdo si en este grupo o en otro, que muchos de ustedes son hermanos mayores y sus hermanos menores están viendo ustedes qué hacen. Entonces, muy bonito que lo estén pensando así, porque querramos o no, somos ejemplo para los menores. Sí, pero yo creo que lo dije en la clase pasada. Ah, bueno. Ok. Pues es el que le dije. Vamos, ¿cuáles son las razones, Salomé, para que usted diga no, definitivamente las drogas conmigo no van? No, profe, porque es muy mal para la vida. Uno tiene que avanzar y entonces se va a quedar ahí echado, ¿no? Tiene que salir adelante con otras cosas, con su carrera. Con los sueños. Entonces, imagínense que muchas de las personas que consumen drogas, pues, terminan en la calle. Yo sé que de pronto conocemos casos de otras personas que no están en las calles y que son profesionales y a veces hasta ejercen, muchachos, consumiendo drogas. Entonces, imagínense la vida que llevan, pues, es una vida de mentiras, ocultándose. Yo vivo por acá cerca, la Universidad de Antioquia, entonces tengo que ver muchos casos, porque por la vueltica hay una zona en la que uno sabe que es zona que se denomina zona de tolerancia. Entonces, allí llegan personas en carros muy bonitos, llegan personas en motos y muy bien presentados y llegan a consumir drogas. Entonces, a uno eso como que le extraña, ¿cómo así? O sea, que la persona puede llevar su vida profesional normalmente, pues, si a eso le llaman normalmente, porque eso es, primero, el consumo es de una droga ilegal, puede ir a la cárcel. Segundo, todos los efectos que causa. A largo plazo se puede perder memoria, capacidad cognitiva. Cuando la persona empieza a necesitar de una mayor cantidad, pues, pasa al consumo de otras sustancias más fuertes, que le pueden no solo exigir mayor cantidad de drogas, sino hasta terminar viviendo en la calle. Y, pues, eso no es una buena vida ni es la que quisiéramos para ninguno de nosotros. Camilo escribe que, además, hay que cuidar de nosotros, de la familia, porque las drogas son muy malas y nos pueden dar muchas enfermedades. Yo creo, muchachos, que este tercer punto ya nos quedó un poco más claro. Algunos tenían dudas sobre cómo argumentar. No, yo creo que ya hay suficiente argumentación respecto a por qué no consumir drogas. Si usted tiene un amigo que es consumidor de drogas. Ah, bueno, por acá Camilo nos agregó algo más. Lo peor es que los que viven en la calle y no tienen comida, cuando tienen dinero para poder comer, prefieren gastarse ese dinero en drogas. Es cierto. Pero ya sabemos y entendemos que lo que le está ocurriendo a esa persona es que su cerebro está secuestrado. Lo tiene dominado en las drogas. Entonces, no es capaz de tomar decisiones por su propia cuenta. Quiero aprovechar esto que está diciendo Camilo y que Salomé también menciona, que hay personas que dependen mucho de las drogas, para hacerle la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que una persona sí puede salir de las drogas? ¿Ustedes creen que una persona sí puede salir de las drogas, para hacerle la siguiente pregunta? ¿Ustedes creen que una persona sí puede salir de las drogas, para hacerle la siguiente pregunta? Ah, claro. Muy bien. María Clara nos habla entonces de un apoyo especializado. ¿Cierto? Un apoyo en el que preferiblemente un centro de rehabilitación, un hospital, en el que haya apoyo de diferentes, eso se llaman de diferentes campos. Supongo psicólogos, físicos. ¿Sí, Camila? Y también que haya mucha vigilancia porque muchas veces se les vuelan, por ejemplo yo también tuve un problema también con mi hermano porque se voló a través de esos hospitales, entonces tienen que ser unos con demasiada seguridad para poder que los calmen un poquito porque ellos a veces como con las ganas de drogarse no piensan lo que hacen y ya se vuelan y a ellos no les importa. Así es, gracias Camila. Por acá también Cariana escribió, yo no quedaría las drogas primero porque no quiero morir, tampoco quiero perder a mi familia porque como sabemos todos los drogadictos por la droga pierden a sus familias y se van a ir a la calle. Uy, es muy triste, ¿cierto muchachos? Y han visto las condiciones en las que viven, que por ejemplo están orinados, se hacen en la ropa y como que ni siquiera son conscientes del olor. Han visto cómo se miran a las personas habitantes de calle, se miran con desprecio y eso es algo también muy triste. De hecho, por eso se dejó de llamar indigente porque indigente es como si la persona hubiese perdido el don de gente. Entonces, eso es algo terrible, es como si ya no fuera un humano. Entonces, lo cambiaron por habitante de calle, ya no se dice indigente. Y ahí nomás dice que además de lo que han mencionado, es necesario hablar con un psicólogo e ir a un centro de rehabilitación. Camilo, Camilo, dice que es casi imposible salir de las drogas. ¿No hay que recoger el mercado de cada mes? No entendí esa pregunta, Camilo. Profe, el mercado que dan en la escuela. Ah, sí, ese se está reclamando. Hoy es. Hoy es día, hoy y mañana, y los suplentes en lunes. Bueno, también, Camilo. Sí, perdón, un momentico. Camilo dice que no tienen drogas o él ve locos por conseguir más y más. Ajá. Sí, dígame. Mire, pero yo tengo un primo que fuma eso, ¿cierto? Pero él no sabe que nosotros sabemos que él fuma. Entonces, ¿cómo lo puede aconsejar a que no siga haciendo eso? Qué buena su pregunta. Porque está asociado, de pronto, algo que también pensaba en la Sofía. A veces pensamos que las personas que consumen drogas no pueden salir de esa situación. Y la verdad es que sí pueden hacerlo, pero sin duda necesitan ayuda profesional. Y lo primero que deben hacer es reconocer que están haciendo algo malo, porque muchos de ellos, a pesar de que se les ha visto, a pesar de que hay pruebas, ellos siguen diciendo, no, yo no consumo drogas, es otra persona, mis amigos, pero yo no. Seguro me han visto, pero es a ellos. Yo estoy ahí. Y niegan y niegan todo, muchachos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer con esas personas es confrontarlas, pero en familia, con cariño, indicándoles que se sabe de la situación, pero que se les quiere ayudar. Muchos de ellos dicen, ayudar, pero ayudar a qué si es que yo no estoy enfermo, yo estoy bien, yo de vez en cuando fumo, pero yo lo puedo controlar. Pero, a ver, ¿sí? Él vive con mi tía y con mi bisabuela que tiene 94 años. Usted imagina, él llega drogado y le llega a pegar a mi mamita a la mata. Claro, eso es lo terrible, muchachos, y por eso cuando ocurre una situación de estas, de inicio de consumo, con alguno de nuestros familiares, tenemos que actuar. Y, entonces, nos hacía una pregunta súper importante ahorita, Jaramillo, y yo dije, bueno, pero ¿qué hacer? Porque es que no es tan fácil como decirlo. Pues es muy complicado. Como les decía, lo primero es confrontarlo, decirle, está pasando esto, tememos por su vida, tememos por la vida de las personas con las que usted vive, y consideramos que usted necesita ayuda. Cuando esa persona acepte que necesita ayuda, imagínense que hay muchos programas en Medellín para ayudar en ese proceso de rehabilitación. No todos necesitan internarse en un centro de rehabilitación, porque depende en qué nivel de adicción se encuentre. Hay algunos que son dependientes totales, o sea, que sin eso no pueden vivir. Ellos son los que necesitan ya una hospitalización, porque prácticamente es una hospitalización. Lo primero que hacen, entonces, es, se llevan al médico y en las clínicas autorizan un examen que se llama examen de toxicología. Ese examen va a determinar la cantidad tóxica que se encuentra en su cuerpo y, asimismo, van a decir qué tipo de terapias y apoyo necesitan. ¿Pero qué? Sí, ya. Me puedo decir, ¿cuál es la roca más dañina que hay? Pues dentro de los que causan efectos así más dañinos, drásticos, están los inhalantes. Por eso es que uno ve el habitante de calle pegado con una bolsa de pegamento de zapato, porque los inhalantes van directamente de la nariz, pasan directamente al cerebro. Entonces, el efecto es inmediato, pero dentro de las drogas duras están la heroína, la cocaína, la marihuana está en un nivel intermedio junto al cigarrillo, el alcohol, porque ellos dependen de la cantidad, o sea, de la dosis que se consuma. También el popper está dentro de los duros, a veces se cree que no, que el popper es solo por diversión. Resulta que el popper surgió en Estados Unidos en unas discotecas de algunas personas homosexuales que necesitaban dilatar más el ano para poder tener sexo anal. Y así fue como surgió esa droga y muchos no saben. O sea, que una persona que consume frecuentemente popper puede perder la capacidad para controlar el esfínteres. O sea, que se puede hacer del cuerpo sin darse cuenta. Esa es una de las consecuencias que puede tener el popper. Y algunos lo asumen es que como moda, ¡ay, huela un poquito! Pues resulta que eso está dentro de las drogas duras, no es algo tan sencillo. Bueno, las pastillas y el éxtasis es otro. También el LSD, que es el ácido lisergénico conocido en el mundo de los consumidores como papelito o papel. Pero es que hay tipos de drogas. O bueno, eso porque yo me vi un documental hace poquito en Netflix que decía que habían eran tipos, que estaba por ejemplo la marihuana y todo, que iban otros tipos que eran más relajantes que alucinógenas. Bueno, de acuerdo a las drogas, de acuerdo a como nos lo explicó la profe Alexa, existen tres tipos, que son las supresoras, las, bueno, las que activan, no recuerdo bien cómo era el nombre, que son como activadoras, y las alucinógenas. Hay tres tipos. Pero no quiere decir que alguno de esos tipos sea solo para relajarse y para pasarla bien. En general, muchachos, el que consume o inicia el consumo de drogas está jugando con fuego. Y ustedes saben qué pasa cuando uno juega con fuego. Se puede quemar. Y con las drogas pasa exactamente lo mismo. El que empieza consumiendo y cree que puede dominar las drogas empezó con un error. Porque sabemos desde el punto de vista de todos los estudios que se han hecho, estudios científicos, desde lo que se ve en nuestra cotidianidad, que las drogas son las que terminan dominando a la persona. Entonces, es una decisión muy, muy delicada jugar con eso. Sí, Yang. Les voy a contar una anécdota que le pago a mi tío. Mi tío antes consumía marihuana. Y entonces, él tiene las defensas muy bajas. Y apenas en la cuarentena, él dejó de consumir la marihuana. Y tiene las defensas muy bajas. Resulta que estas drogas, además de afectar todos los sistemas que ya hemos mencionado, que son muchísimos, pues puede llegar a generar dos secuelas. Entonces, las personas que logran rehabilitarse pueden quedar con algunas secuelas a causa de ese consumo de drogas. O sea que usted se mete con este mundo y posiblemente pueda salir rehabilitándose después de unos procesos súper difíciles, pero van a quedar secuelas no solo a nivel de la salud, sino a nivel psicológico y mental. Y algo importante para destacar, ya con esto termino, que ya Jayner me está diciendo que hasta luego, es que estas sustancias contienen sustancias que son carcinógenas. Esto quiere decir que pueden producir cáncer. Entonces, la persona a futuro puede sufrir de esa enfermedad o de otras que también son letales. También hay una alta probabilidad de que pueda recaer en el consumo. Entonces, muchachos, prácticamente consumir drogas es tirarnos la vida. Es una decisión que debemos tener muy clara desde ya. Porque un día usted puede estar triste o aburrido y pensar, ¡Ah, yo voy a probar eso! Pero esa decisión le puede transformar el resto de sus días a usted y a su familia. Por eso hay que tomar muchas decisiones. Y a veces las amistades supuestamente dicen, ¡No, pruebe esto, que eso es muy rico, usted va a saber controlar esto! Eso no importa, eso, pero tenemos que saber que a veces las personas que nos dicen eso es por envidia y porque no quieren que nosotros salgamos adelante. Y en otras ocasiones, Camila, lo hacen también porque es un negocio. El microtráfico es un negocio que deja mucho dinero a las personas que lo venden, pero causan daños increíbles. Entonces, las primeras dosis, perdón, Yang, con esto terminó, las primeras dosis se las van a regalar. Y ya luego, no, todos se lo van a cobrar. Entonces, además que imagínese el precio. Usted, cuando decide, de pronto alguna persona decide consumir drogas, no es el precio de la droga, es el precio de su vida. Usted está dando cuotas de su vida cuando compra drogas. ¿Sí, Yang? Si no estoy mal, hay unas drogas que uno mismo puede prepararlas. Claro, las personas incluso a veces tienen sus propios cultivos y compran y preparan, pero no por eso dejan de ser dañinas, ¿cierto? Entonces, a veces son peores porque, pues, la misma persona no controla ciertas cantidades y al tener allí, pues, aumenta su consumo. Profesor, eso se llama... También hay una cosa que yo conozco, que también por una cosa que yo veo en documental, que se llaman los laboratorios clandestinos. Laboratorio clandestino, que es como un laboratorio normal, tú lo verías, pero están malas condiciones, es en un lugar no muy bueno, seguramente en la casa hay una persona muy sospechosa y usualmente es una mesa que comienzan con ciertos tipos de aparatos. Y, por ejemplo, hacen la LCD, lo que viene en pastillas, o también, ¿cómo era? Procesan la marihuana, la marihuana, perdón, la cocaína. De hecho, muchachos, como es una droga de tipo ilegal, todos los laboratorios de producción de estas drogas son clandestinos, son ilegales. Si llegan a ese lugar, pues, todas las personas que están allí van a la cárcel, son procesadas judicialmente, penalmente, bueno, tiene una cantidad de consecuencias. Ya me alegra mucho que las clases le parezcan entretenidas, a Camila también, dice que le encanta, muchas gracias. Vamos a dejar hasta ahí, yo sigo con otra clase y sé que ustedes también. El tema es súper interesante, yo espero que se animen, hagan unos audios bien chéveres o unos videos bien, bien interesantes, o, si es el caso, una cartelera, pero algo así bien elaborado. Y, pues, que las envíen lo antes posible para que el día del preinforme, ojalá pueda decir que usted ya se encuentra el día en todo en Ciencias Naturales. Les deseo un feliz día y recuerden que en serio es usted. ¿Pero se le pudo hacer un PDF? ¿La cartelera la pudo hacer un PDF? Sí, claro, ¿como una infografía? Sí. Sí, está bien, hay un programa que se llama Canva, lo pueden trabajar ahí. Sí, profe Canva, o también guardas muy, muy versátiles y los habéis manejado. Ah, profe, ¿cómo es el preinforme? Camila, el preinforme es lo que entregamos los directores de grupo a los papás, lo vamos a hacer el próximo martes, y les vamos a contar cómo van en todas las asignaturas. Bueno, con mucho gusto que estés aquí. Me encantan muchas gracias. Gracias, Camila, yo también la quiero mucho. Un abrazo y te saludo. Chao, que te lo siga. Chao. Chao, 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 cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao, muy bien. Chao, profe. Gracias, que lo mismo. Nos vemos el martes. Dios quiere. Cuide, profe, que le vaya muy bien, está muy linda. Chao, profe. Muchas gracias a Lomeo, usted también, cuidadita. Chao, chao.